Hola, soy Eduardo Serrano, arquitecto, aunque actualmente no ejerzo al modo convencional. Desde hace bastante tiempo, algunos profesionales estamos proponiendo una manera alternativa de hacer arquitectura. Una manera bien diferente a la que ha ocasionado el actual problema habitacional, el desastre de tanta gente sin vivienda y la destrucción del territorio, tanto a nivel local, próximo, como incluso a nivel planetario. Desde el 2007, la Casa Invisible sigue esta misma dirección en cuanto a la consideración del edificio, un edificio antiguo desde 1876. Sin embargo, la actitud del ayuntamiento ha sido muy indiferente hacia este proyecto. Pensamos que ahora las cosas están cambiando. Tanto la Casa Invisible ha madurado en su proyecto social y político, como el clima social. Se está transformando de tal manera que exigen nuevas maneras de hacer política. Y es el momento de llegar a un acuerdo que haga posible este proyecto de rehabilitación, de acuerdo con los principios que hemos expresado en una carta abierta a los profesionales de reciente divulgación.